¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, estamos entrando, acabamos de entrar hace unos días nada más, en invierno. Exactamente hoy es día 23 de junio. Yo he hecho algunos videos explicando para aquellos que tienen estanques, es que no se debe dar de comer con mucho frío a los peces. No se debe dar de comer en los primeros dos días de luna llena, no se debe dar de comer cuando hace mucho frío, o se debe dar de comer muy poco o prácticamente nada cuando los calores son excesivos y están los estanques calientes con poco oxígeno. Lo que nos toca hablar hoy es del frío. Por eso les pido a todos ustedes, si les interesa este tipo de videos que siga haciendo a modo de información para los acuaristas, no solo en pecera sino en estanque, que le pongan like, que le pongan me gusta y que se suscriban al canal, para que yo pueda seguir haciendo este tipo de tutoriales, porque en realidad estamos tratando de enseñar a que usted no enferme a los peces. Es raro que un negocio te diga no le des de comer en invierno, no le des de comer durante tres meses porque no te vendería alimento. Es raro. Pero yo te voy a decir que los peces en invierno prácticamente no tienen que alimentarse porque no digieren, porque no digieren porque no andan, no andan porque hace frío. El frío le genera inmovilidad y esa inmovilidad, ese frío le genera letargo, adormecimiento. Lo mismo cuando uno come, come y adormece, se adormece. Pero no en el caso de los peces, porque los peces son de sangre fría y si les damos de comer en invierno, aunque ellos no comen, si comieran tenemos el problema de que no digieran. Pero seguramente no les van a comer. Y otro tema, el tema es que cuando yo les doy de comer, si no comen los peces, lo que yo logro es de engrasar el agua, ensuciar el estanque y formar una película en la superficie que no me permite entrar oxígeno del aire. Igualmente, vuelvo a repetir, el oxígeno está relacionado con la temperatura ambiente. Mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno en el aire y en el agua. A menos temperatura, como ahora, con frío, con 7, 8 grados, el aire está rico de oxígeno y el agua está fría, también tiene oxígeno. Y el pez no consume oxígeno. Porque ustedes ven estos estanques, estos estanques están con peces. Solo aquí pueden ver algunos cometas en esta pileta del medio. No sé si se alcanza a ver, es la segunda, la segunda. Sí, ahí se pueden ver algunos peces, acá, que están como suspendidos, pero no están alimentándose. Allá, en aquella pileta, en esta, a ver si llego con el cable, en esta pileta debe haber unas 25 o 30 carpas, así. Que son las carpas nuestras que usamos cuando llega la época de Sobe. Están ahí, algunas se logran ver. Este, a ver si podemos acercar la cámara. Igualmente no es para mostrarles, porque no hay una imagen nítida. Estamos hablando... Lo que yo acabo de decirles... Ahí, ahí, se alcanzan a ver las sombras, ¿no? Bueno, están muy tranquilas. Si yo les diera de comer, les diera de comer, cometo un error. No necesitan alimentarse. Posiblemente algún animal vaya y tome el alimento por una cuestión de instinto, de oportunismo, acostumbramiento, pero no tienen que darles de comer. Cuando hace frío, los peces no necesitan alimentarse. Y voy a repetir esto, porque hay cosas que, para aquellos que no entienden, es como que no pueden creer. Si yo les digo que esas carpas, en esa pileta, a partir de hoy, 23 de junio, yo no les doy alimento, hasta el día 23 de agosto, ustedes van a decir, se te van a morir. No, no se van a morir. Sí, voy a lograr que adelgacen un poco, que las encuentre dos meses sin comida, en un lugar donde no hay plantas, no hay insectos, no hay nada, ¿no? Porque ahora en invierno no nace nada. Ahora, si yo tengo estos animales en un estanque, con fondo de barro, con plantas acuáticas, aunque estén feas, ellos tienen para comer algo de vegetal. Acá no tienen nada. Así y todo, yo las tengo dos meses sin darle un alimento, nunca en esos dos meses, créanme que no se me van a morir. No se me van a morir. Si eso lo quisiera hacer en septiembre, septiembre, octubre, que es cuando más necesitan comer, cuando más necesitan alimentarse, cuando más andan, si yo durante dos meses, en esta pileta, en este escenario, en esta pileta con 20, 25 animales grandes, no doy de comer, puedo llegar a tener algún problema, que empiecen a necesitar alimentos porque no tienen dónde rescatar. Ahora, en un estanque natural, es diferente, en una laguna es diferente, porque el pez en septiembre, octubre, es cuando todo nace. Por algo todo nace, porque todos tienen que comer. Y por algo todo se apaga en junio, julio, agosto, en nuestra zona, en invierno, porque no necesitan alimentarse. A veces, si tienen una profundidad bastante importante, el estanque, y no llega el frío tanto abajo, pero a la larga, a mediados de invierno, los estanques están todos resentidos por la baja temperatura. Así que, un consejo, si vos no vas a moverte de dos por dos, aunque seamos de sangre caliente, de dos por dos, me vas a dar de comer, y yo voy a comer, porque me estás poniendo comida rica, me vas a generar poca salud, me vas a generar enfermedad. ¿Por qué? Porque no estoy caminando, no estoy moviendo, y no estoy quemando toda esa energía que estoy acumulando. En los peces pasa lo mismo en invierno. Por eso digo, no les den de comer, muy poco si quieren, y siempre presten atención en este detalle. Si usted le da de comer a un pez, en un estanque, y siempre comen, está todo bien. Pero si un día a ustedes le tiran comida, y ven que el pez no hace lo mismo que siempre, no va a comer, enseguida, quédense 30 segundos. Si el pez no responde a lo normal para usted, no va a comer, y no le da bolilla a la comida, saque esa comida. Porque, le cuento, o tenemos luna llena, o tenemos una presión baja excesiva, o estamos en invierno, o hace mucho frío, o estamos en verano con muchísimo calor. La comida, cuando no es comida, hay que sacarla, porque pudre el agua. Así que bueno, recuerden, si les interesa este tipo de videos, pongan like, suscríbanse al canal, activen la campanita nada más, que les van a avisar cuando yo levante un video, y bueno, y creo que hay mucha gente que tiene estanques y que tienen pecera, pero no mucha gente está enterada que yo estoy difundiendo cada tanto un video en mi canal de pesca de acuicultura o de acuarismo. Así que, otro tema, perdón, otro detalle sería también pedirles que compartan el video para que no se le enfermen los peces. Les mando un abrazo a todos, cuídense y seguimos aquí en mi canal. Chau.